Mati, no me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mami! 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 ¡Hola! ¡Mami! No sé cómo me encanta ¿No? ¿No? No sé si me encanta ¿No? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Vatermelon? ¡Suscríbete al canal! No, no, no No, no, no No, no, no Okay, that's funny You got me? That's beautiful where did our children go? No, I got my friend Yeah, we're going to be I don't know I just made a party Look The party I don't have a party ¿��ce que te toca esta escuchando? ¿Qué te toca? ¿Qué te toca? ¿Puede que te toca? ¿Estás bien, Nani? ¿Qué te toca? ¿Qué te toca a Nani? ¿Qué te toca? ¿Qué te toca? Como esta escuchando Ojo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!